Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online y estamos aquí en el segundo episodio de la serie de ¿Qué prefieres en GTA V? Esta serie en la cual básicamente se trata de que vosotros me tenéis que poner por los comentarios diferentes preguntas estilo Dani, ¿tú qué prefieres en GTA V? ¿Esto o esto otro? Y entonces pues yo escojo las preguntas más interesantes y las pongo en el vídeo Así que bueno, pues deciros que si queréis que vuestras preguntas salgan en el siguiente episodio pues lo único que tenéis que hacer es dejar en los comentarios una pregunta, como digo, relacionada con GTA V También puede ser relacionada con otra cosa, pero siempre le doy preferencia a las preguntas de GTA V Es decir, que a lo mejor de 5 o 6 preguntas que haya en cada episodio pues 4 o 5 sean de GTA V Así que os recomiendo que las dejéis de GTA V Bueno, bueno, si alguien quiere dejarla de otro tema diferente pues también la puede dejar También te quiero que si os mola la serie dejéis un pedazo de like que esto motiva muchísimo, vamos a seguir con la serie y tal Y entonces una vez dicho esto vamos a comenzar con las preguntillas de este nuevo episodio Y empezamos con la pregunta del señor Cipri que me pregunta ¿Qué prefieres, Watch Dogs o GTA V? A ver, pues realmente yo pienso que GTA V es la pregunta, vamos, totalmente certera Ya que bueno, Watch Dogs ya sabéis que fue un juego que salió hace bastante tiempo ya, hace ya meses creo Y fue un juego que prometía bastante Pero al final a todo el mundo yo pienso que le defraudó en cuanto a los gráficos Ya que los gráficos eran bastante cutres Y la verdad es que GTA V es un juego que yo pienso que lo supera en muchos aspectos a Watch Dogs Y pienso que es más entretenido en el caso más, no sé, más concreto Yo pienso que el GTA V es más entretenido que el Watch Dogs Aparte de que tiene un mundo libre en el GTA Online Y puedes jugar con todos tus amigos y tal Mientras que en el Watch Dogs creo que no se puede hacer esto Solamente en la plataforma de Playstation 4 Y la verdad es que es un poquitín aburrido No poder estar en el Watch Dogs con ningún amigo y tener que estar tú solo Así que sí, me quedo con GTA V Gracias por tu pregunta señor Cipri Vamos con la siguiente, me pregunta señor Mikrex Y me dice Dani Reb, ¿qué prefieres? Si abren el... bueno, ¿qué prefieres si abren el casino? ¿Poker? ¿Tragaperras? ¿Blackjack? A la mierda del casino prefiero que abran el hipódromo Y me dice que salude Bueno, pues un saludo para el señor Mikrex Y bueno, pues ¿qué prefiero? Pues realmente, a ver, el Poker no sé jugar Pero sí tengo entendido de que es un juego que está bastante guay Así que supongo que en GTA V lo adaptarían para que fuera un juego bastante facilillo Así que el Poker me gustaría El Tragaperra, bueno, el Tragaperra es algo bastante simple Ya sabéis, las máquinas esta Y la verdad es que yo pienso que me quedaría con esto Porque el Blackjack no tengo ni idea de lo que es Aparte de, bueno, después me da otra opción A elegir la cual es a la mierda del casino Prefiero que abran el hipódromo Y realmente esta opción yo pienso que me quedaría con esta Ya que, no sé, si abrieran el hipódromo Obviamente meterían caballos en GTA V Y esto sí que estaría bastante, bastante chulo Así que, no sé, me quedo con la opción de Tragaperra Si a la mierda del casino prefiero que abran el hipódromo Con esas dos opciones me quedo Gracias por tu pregunta, señor Micres Y un saludito que me ha dicho que te saluda Así que un saludo para señor Micres Vamos con la siguiente pregunta Me pregunta señor Joel Y me dice Joel con L, no sin la L Que si no sería una palabrota Como digo, me pregunta Dubsta 6x6 o Liberator Bueno, pues la verdad es que estos dos coches son bastante similares Podríamos decir Cada uno tiene su forma estética un poco más llamativa Pero, sinceramente, yo me quedaría con el Liberator Creo yo, o sea, yo pienso que el Liberator Ha sido un bombazo en GTA V Tiene una estética bastante guay Ya sabéis que es un coche súper gigante Y está bastante guay El Dubsta 6x6 Sí que está guay Ya que tiene 6 ruedas Como ya sabéis, su propio nombre lo indica 6x6 Así que, no sé Está bastante guay ese coche Pero yo pienso que me quedo con el Liberator Ya que, uff, esas ruedas gigantes Que pueden conmigo De verdad está guapísimo Así que, bueno, gracias por tu pregunta Señor Papá Noel Que no, se llama Joel, tío Vamos con la siguiente pregunta Señor Esteban Y me dice Dani, ¿qué prefieres? ¿Armas nuevas o coches nuevos? Coches nuevos, está claro O sea, armas nuevas Pienso que ya hay bastantes armas En GTA V Online A no ser que dijeran Pues vamos a meter armas Súper mega ultra guapas En plan como las de ¿Cómo se llama este juego, tío? Como las de Saint Road Que hay un arma así que se llama ¿Cómo era, tío? El masturbador O algo de eso, ¿no? No sé Una especie de arma así súper larga Que le puedes pegar a la gente Con ese arma Y que al final el campo es un pene, ¿no? Un pene de goma Pero bueno El caso, realmente Si no metieran ningún arma así En plan Armas súper guapas En plan motosierra O un arma galáctica Un arma de rayos Realmente yo me metería Bueno, yo me quedaría con los coches nuevos Ya que con los coches nuevos Siempre, no sé Siempre pienso que se suelen aprovechar mal Así que me quedo con los coches nuevos Gracias por tu pregunta, señor Esteban Y vamos con la última pregunta Que me pregunta el señor Josep Y me dice ¿Qué prefieres? ¿Las armas de edición coleccionista O los coches de la edición coleccionista? Sigue así A ver Pues realmente las armas No sé cuáles son Creo que son el martillo La escopeta KSG Y creo que había una más O no me acuerdo No me acuerdo bien Y los coches son El coche este que está guapísimo Que es así Como con cuatro ruedas Y que está súper pegado al suelo Que está muy guapísimo El Hotknife Se llama eso Madre mía Que no me acuerdo el nombre El Hotknife Y aparte también creo que había otro coche Que no me acuerdo muy bien cuál era Pero creo que el Hotknife Era el que estaba más guay Así que sinceramente Yo pienso que me quedo con los coches De la edición coleccionista Ya que solamente con el Hotknife Ese coche supera todas las armas Desde mi punto de vista Me encanta ese coche El Hotknife Es un coche que me encantaría tenerlo Realmente creo que a día de hoy No hay ningún truco Para poder pasar Bueno, para poder tener esos coches En GTA V con la ley Si no tienes la edición coleccionista Ha sido una pena La verdad La verdad es que ese coche Está guapísimo No sé si lo habéis visto alguna vez Creo que tengo algún que otro vídeo Por el canal con ese coche Y la verdad es que lo peta muchísimo Así que nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Pues dejad un like favorito Si os ha gustado Dejad por los comentarios Vuestras preguntas Para el siguiente episodio Y nada más Like favoritos Suscribidos al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós